Desde hoy 21 de marzo hasta el día 24, nuestra provincia estará acogiendo la 32 edición de la Escuela Internacional del Libro. El equipo digital del CNC TV Grama estará mostrándolo a acontecer de esta jornada. Un buen libro es como un buen amigo, que hace ver la vida ante otro punto de vista. No es lo que escribo, sino lo que tú sientes al leer. De vez en vez, séle infiel a tu celular con un buen libro. No dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Y abrimos el pabellón infantil con las nubes de almohada. Celebrando el 45 aniversario de fundado el grupo viñol Pequeño Príncipe. Yamejaidin Reyes, directora artística del pabellón infantil, se acercó a nosotros y nos comentó un poco de las actividades para los más pequeños de casa. Tenemos varias motivaciones para hacer un lindo pabellón infantil, porque hay interesantes libros, autores que vienen a presentar esos libros. Y cuando las obras del Guillo, el Pequeño Príncipe, van a estar instruccionando dentro del espectáculo, que son los acompañantes de toda esta presentación. Es un momento especial de juegos, de versiones, siempre promocionando la lectura. Algo importante que me gusta destacar es que este es el sitio donde realmente, conjuntamente con los autores, los artistas, podemos promocionar que los libros sigan mejor. Yamejaidin Calderillo, directora de la Casa de Cultura 20 de Octubre, nos comentó la importancia que tiene para este centro acoger muchas de las actividades que se desarrollarán en esta edición de la feria. Es un honor y un privilegio participar en colaboración con los compañeros del libro, con los compañeros de artes escénicas, en toda esta gran feria que estamos ofertando al pueblo. El pabellón infantil que se realizará todos los días aquí por la mañana y por la tarde, la venta de libros y después venta. Un buen libro es como un buen amigo, que hace ver la vida desde otro punto de vista. No es lo que escribo, sino lo que tú sientes al leer. De vez en vez, se le infiel a tu celular con un buen libro. No dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Abrimos el pabellón infantil con las nubes de almohada. Celebrando el 45 aniversario de fundado el grupo guillol Pequeño Príncipe.